Música Eres un equipo Mi cuerpo hecho a mi amor Es como seas Y como seas te quiero Y por amarte Voy a perderlo todo Aunque me digan Que eres el de mi loco Porque es la gente así Maldita sea Que les pueden culpar Que yo te quiero Y siempre me conviene Contigo al precipicio Ya bien caído estoy Ya bien caído estoy Esos son mi vicio Porque es la gente así Maldita sea Que les puede importar Que yo te quiero Y siempre eres el de mi loco Y siempre me voy a perderlo todo Y siempre me voy a perderlo Y siempre me voy a perderlo Y siempre me voy a perderlo todo Y siempre me voy a perderlo todo Y siempre me voy a perderlo todo Gracias por los aplausos Ándale Vamos a continuar